Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Novax Plus Y en este caso estamos en Mario & Luigi Superstar Saga Oh yeah Volvemos con esta saga Que tanto, 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 tanto os gustaba Que sepáis que he grabado un poquito antes, como 20 minutillos Pero los grabé con Camtasia para probar cual era mejor, si el Camtasia o el Flaps Y resultó que estaba todo el rato pitándose con Camtasia Por lo tanto, tuve que borrar la partida Y llegar hasta donde lo dejamos, vamos Para que no haya nada raro Para vosotros, así que He jugado como media hora O más Para pasarme hasta donde estábamos Así que disfrutad del capítulo este porque me ha costado un huevo Guardamos, sí, bien Y... Guarda Perfecto Nos recordamos a la cueva Pere, pere, pere Una seta, tío Una seta Es como las que yo me tomo pelo alienígena, tío Y estas también Cuanta droga Falta Poing Y... Shabao De todas formas De todas formas no quería ir ahí Quería primero coger el champiño Una cascada Que bonita, tío Que bonita Que preciosa Que maravillosa Que... 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 Que todo, tío Que todo A ver, vamos por aquí A por ellos Los hemos encontrado ¿Qué habéis hecho con el príncipe judía? Vosotros habéis secuestrado al príncipe judía Tenemos tres testigos Confesad ¿Qué? ¿Sois Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar? Necesito tener champiñón aquí Y baja el gordo Yeh, yeh, yeh No mienten No mienten Y dicen que viene siguiendo una tal droga que sí Y son más fuertes de lo que aparentan Se vuelve volando que yo no sé cómo salitas pueden soportar pedazos de cuerpo Pero vamos Ahí tiene que haber alguna ciencia Vaya, lo sentimos mucho Es que parece que el príncipe judía ha sido secuestrado Nos ha dedicado a la noticia del pueblo juajua Estaban buscando pistas de los secuestradores Según los testigos yo he puesto un extraño casco Y no hace más que decir ru 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 Se mire igual es algo ¡Contádnoslo por favor! ¡Sigamos investigando! Y ya está Y sigan tranquilos Bueno pues continuemos nosotros nuestra aventura también Hola Cactus De Digimon Esclavado tío A ver qué me tienes que decir Esto es la montaña juajua ¿Eh? ¿Qué dices? No hay loro Que lleva hasta el pueblo juajua Vale Juajua 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 Qué gracia le hace tío Debeis subir a la montaña juajua Debeis subir a la montaña juajua Al menos una vez O sea como que es super fuerte Ya Hostia un chulaco ¿Qué te pasa a ti negro? El tío te creo que había los secuestradores del príncipe judía Unos tipos con un extraño casco Le llevaron a la cima de la montaña Para subir a la cima de la montaña ¿Dormiría aquí el dragón helado? Nunca os hablemos Casi me mato tío Llego por la colina ahí Y se acabó el juego Adiós me voy Monedica Monedas, monedas Por ahí Y de aquí más monedas Vamos por aquí Y vamos por aquí Y vamos a subir Vale Esto es lo que quizás no me gusta de este juego Que hace falta muchísimo usar la habilidad de estas No vale Que si pesado No vale utilizar Las altos normales Y tal y cual Solo La mayoría de veces tienes que utilizar técnicas A ver Guardar Guardar y seguir Si Borra Y escribe Pueblo Juajua Y ya está Y sigue tranquilo Hay que seguirse Parece que la civilización Juajua Nació en esta montaña Hace muchos años Pues esto es misterioso de esta civilización Y quedan vestigios Por toda la montaña Otro chulaco por ahí Los dibujos de las paredes son los restos de carigrafía Juajua Nada, no son las escenas del nacimiento de su civilización Civilización Oh, más miedo Civilización Ahora es que hay aquí Está feliz Cuentan Cuentan que nosotros somos las descendientes de la civilización Juajua La civilización principal de este reino es la del reino judía Pero esta cohabita con otras culturas Bien Soy feliz Por saber eso El cactus lo parece feliz El cactus lo parece feliz Mira, es happy Tiene unas púas happy Tara, tara Tara, tara, tara Champiñón Champiñón A la mierda Champiñón No, 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 no Ha seguido mis sentimientos Que lo sepas A ver que hay que hacer aquí He puesto esta obra Pero podéis matar el tiempo hablando con la gente del pueblo Vale ¿Y tú qué eres? ¿Qué quieres mejor dicho? Esta es la casa de los más esforjadores Han salido en busca de una ruca que les hace falta para forjar los martillos No creo que tarde mucho en volver Vale, de todas formas yo me voy A ver Camino a la cima Vamos camino a la cima Tuturu tuturu Un chulazo ¿Queréis bajar hasta la ciudad? Pues tenéis que seguir recto al camino de la izquierda Pues seguimos recto al camino hacia la izquierda Si me dejas pasar Soy tramongolo A ver que quiere decir esta Estoy cansada de vida en el campo Y me tendré que mudarme a la ciudad Y llevar una vida más alegre ¿Qué quieres que lo le haga, hija mía? ¿Habéis conocido ya a los más esforjadores? No, no lo hemos conocido No, no lo hemos conocido No está en su casa Nos hemos violado Al que estaba ahí Pero no lo hemos conocido Y seguís el camino de la izquierda Bajaría la falda en el montaño Perfecto Perfecto Muchas gracias ¡Eres tú! Oh dios mío Oh dios mío Bueno, me voy, eh Que os de mucho por saco a todos Bowser, lo siento Pero así ya no atacarán más el reino Adiós, adiós No, no puedo Bueno, hombre Tendré que ocuparme de este tío Piri Piri Devolvamos al príncipe judía Le escupe y a la mierda Lo mata Lo ha matado, lo ha matado Es que lo ha matado Jijibú Vosotros tenéis que haber salido volando por los aires con Bowser Piri, piriri, piriri Vaya Justo llegáis cuando peor se lo estábamos haciendo pasar al príncipe judía ¿Será posible? El próximo objetivo de la bruja aquí es el castillo judía Y vosotros no vais a llegar a tiempo para detenerla Os paráis los pies ahora mismo ¿Cómo? ¡Pum! Ya no podéis pasar ¿Será posible? Hasta que rompáis esta roca no podéis descender Y si, los gallos los estoy haciendo aposta A ver Como os he comentado Esta parte la estoy pasando rápido Básicamente porque es que ya la he jugado antes Pero nada, he jugado poco más que esto, ¿sabéis? He venido por aquí He entrado aquí Estaban los maestros forjadores Estamos empezando a hacer una expansión de esta piedra Pum, 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 pum ¿Lo comprendéis? Pues ya está. ¿Y queréis que os apliquemos un martillo? ¡Pero si no os conozco! ¡Soy Mario y Luigi de Reino Champiñón! ¡Los reyes de los saltos! ¡Ay, es verdad! ¡Me acuerdo de vosotros! ¡Como alguien tan famoso busca un martillo en tan obel de lugar! No queremos que nos contéis los detalles de vuestra misión secreta. Pero es que tenemos que saber qué tipo de martillo nos hace falta. ¡Somos auténticos profesionales! ¡Claro, claro! Lo que pasa es que para fabricar un martillo necesitamos una piedra que solo se encuentra en la cima. Un bloque Jojo. ¿Jojo está en este juego? ¿En serio está Jojo en este juego? ¡Yo quiero un Jojo! ¡Adelante, Pokémon! ¿No? Vale, hombre. Pero como el dragón al lado no aparece, no podemos ir a por más. Los bloques Jojo son muy duros. Con un martillo Jojo podéis romper cualquier cosa. ¡Jojo! Me gustaría subir a la cima por bloques Jojo. Pero no saltamos muy bien, y así es imposible. ¡Pium! Pero qué tontería, si vosotros sois un experto en saltadores. ¿Estáis dispuestos a subir hasta la cima y conseguidnos unos bloques Jojo? ¡Sí! Con ese salto te he dicho todo. Eso sería estupendo. Si os atraéis unos bloques Jojo, fabricaremos un martillo muy especial. Como vosotros. Sí, un favor a cambio de otro. Perfecto. ¿Vosotros seguís aquí? ¿Todavía? Jojo. ¿Ya? No. Vale, hombre. Pues voy a hablar con la gente, a ver qué me dicen. Este ya me lo ha dicho. Pues voy a ir por aquí. A ver qué había. Que no creo que fuera la otra vez. Sinceramente no recuerdo que fuera en la grabación fallida. Y vamos por aquí. Vale. Equivocado, ¿vale? Ya está. Venga. ¡Ping! ¡Hala! Vamos a ver qué había por aquí. Un champiñón. Un champiñón. Aquí monedas. Perfecto. Maravilloso. Excepcional. Ya está. Y aquí bloques. Un champiñón. Jarabe. Y monedicas. Y aquí que hay. Monedas. Y un champiñón. Vale. Pues me voy a llenar de agua. ¿Sabéis por qué? Porque quiero y porque puedo y porque soy capaz de ello. Vamos por aquí. Ahora, si hago así, me da una moneda. ¡Ping! Maravilloso. Es todo súper útil por lo que podéis ver. Y lo sabéis. A ver qué dicen estos. ¿Cómo refresca la catarata? Me encantaría poder quedarme aquí contigo para siempre. ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, tío! ¡Qué pasada! ¡Ostras! De igual con que me veis. No vais a conseguir apartarme. O al menos eso, creo. Vale. Pues entonces me voy. Si no te parece mal. ¿Vale? Adiós. Tío, tengo... Me ha dado miedo la tortuga esa. Efectivamente, por aquí no había estado antes. Marita tortuga, tío. Piazo de cacho. De trozo de tortuga. En serio. ¿Seguís? ¡Joder, tío! Venga ya, ¿qué más queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? De guardar. Guarda, guarda, guarda. Y ya está. Así que tengo que jugar. Nacido en esta montaña hace muchos años. En este metálogo ya lo habíamos hablado con este tío. Y con este también. Ya lo hemos venido por aquí. ¿Tendré que hablar con todo el mundo o qué? Con este haya hablado. Un al lado. Y sí, venga, lo que tú digas. Aquí no puedo entrar. Y ahora, por arte de magia, aquí tampoco puedo entrar. Este monte de guajada que lleva hasta la... La, 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 la. Venga, sí. Por aquí ya he estado. Por aquí creo que me falta. Entras por aquí, ¿no? Pues aquí ya lo tenía todo hecho. Por ahora al menos. O sea que... Pues tío, yo es que ya he hablado con todos. Ya no sé qué más hacer. O sea... No, que no, que no sé qué más hacer. Que antes ya lo había logrado. Ahora sí puedo entrar. Me vais a disculpar que no lea esto. Si queréis podéis ir pausando el vídeo y leerlo si queréis. Pero es que yo ya he hablado con todos antes. O sea que... Sí, vale, esto lo sé. La, 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 la. La, 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 la. A ver. A lo mejor me falta hablar contigo. No, contigo ya he hablado, tío. Déjame en paz. Caligrafía de Juajua Sí, venga Juajua, qué risa Sí, sí, venga Cuéntame más Por favor, tío Pero cuántos queda Sí, venga A mí no me importa tu vida Vamos a ir a hablar Espera, a lo mejor me falta hablar Con alguno de los que estaban por ahí abajo La de hablar Tú me faltas No, contigo ya he hablado Sí, hablaré de los forja tal El camino de izquierda Llegaría tal No, pues aquí está la piedra O sea que esto ya está hecho A ver, ya tiras por aquí Contigo ya he hablado me parece Yo voy a hablar por si acaso A ver si ya ¿Ya? Sí, ya está, aleluya Habla conmigo Ponte ya está arreglado Perfecto, bien, gracias Necesitaba esa alegría A ver, es que hay por aquí Dios, se me enfrenta el frag Se ha la vuelo Chicos, se ha parado la grabación del frag No sé por qué Pero tampoco habéis perdido mucho He vuelto a perder y ya está Volvemos a jugar Sí Venga, ¿por qué no? Una vez más Bien Sí Por aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Pasemos al siguiente desafío Intentad ganarme Chicos, no sé de qué pasa El frag que está tonto Pero bueno, venga Eh, ¿sabéis qué? No Lo voy a dejar aquí ya Y así os digo con la intriga De si voy a ganar O voy a perder O no Vamos allá Está en el de la izquierda ¿Ves? Un rayo de glases Un rayo de glases Salto rebote Un rayo de glases 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 Un rayo de glases